Era el 14 de junio de aquel año del Señor, 1632, cuando la espada de fuego le atravesó el corazón. Y en ese martirio de amor, santa cuadra de llanta, en medio de su emoción y con su celestial unión, a todas presa el Señor a que Dios les reveló. Soy un esposo celoso, Él lo afirma en la escritura, y como el alma de esposo, no admito división. Esta procedo con ternura, dándole mi corazón, y su corazón puede entregarme, y en su corazón yo deleitarme. En tanto que volvamos a encontrarnos, un mandamiento estoy, que os améis, tanto como Dios te ha amado, porque no es martirio. Comparte este video, dale like, suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita.